¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria. Los invitamos a que pulsen el botón de compartir abajo de esta transmisión para poder replicar en sus perfiles personales de Facebook. Y también los invitamos y las invitamos a que además de saludarnos en el chat nos digan desde qué localidad son porque nos jactamos de ser un programa federal y de alguna manera queremos que se vea y se visibilice de dónde son, de dónde se están conectando para vernos. Así que ya estuvimos leyendo ahí un par de comentarios desde Buenos Aires, también desde España. Estuve ahí que ya se están conectando para vernos. Así que más que contentos de estar acá de alguna manera poniendo este pequeño granito de arena en la construcción de la soberanía por nuestras Islas Malvinas. Bien, tenemos buenas noticias esta semana. No sé si lo estuvieron viendo en las redes o en los diarios, en los medios de comunicación. El G77 más China, es decir, una reunión de 134 países se pronunció a favor de nuestra soberanía en Malvinas. No solamente en relación a la soberanía en sí, sino también a la soberanía de nuestros recursos naturales. Fue muy importante esta declaración que se aprobó en el marco de la cumbre del G77 más China. También en este sentido, nosotros desde este programa hablamos varias veces de la política exterior de nuestro país. Los y las invitamos no solamente a ver las charlas anteriores que se encuentran en el inicio de nuestra página de Facebook, sino también aquellas que subimos en nuestro canal de YouTube. Y particularmente para ahondar un poco más en lo que es las vinculaciones de nuestro país con la política exterior de estas cumbres internacionales, recomendamos ver la primera charla de esta emisión que le hicimos el primero de mayo con nuestro compañero, colega y amigo Uriel Ehrlich, que a su vez, como si fuera poco, además de ser un experto en política internacional y especialmente de Malvinas, también estuvo investigando la temática que vamos a abordar el programa de hoy. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Uriel y nos estaremos encontrando más temprano que tarde y lo más pronto posible. Así que un abrazo para nuestro compañero y amigo Uriel. También los y las invitamos a seguir nuestras redes en Instagram, en Twitter, bueno, ya supongo que ya nos siguen acá en Facebook, y que estén al tanto la semana que viene porque posiblemente haya novedades de nuestro museo, así que los invitamos a estar atentos y atentas ante las novedades de nuestro querido Museo Malvinas. Bien, hoy es 13 de noviembre, un efeméride especial que tenemos hoy es el natalicio de Arturo Jauretche, nacido en Lincoln, provincia de Buenos Aires, por el cual el día de hoy, 13 de noviembre, se conmemora el Día del Pensamiento Nacional. Así que saludamos a todos aquellas y aquellas que hacen también soberanía desde el plano del pensamiento nacional y nuestras ideas. Bien, habrán visto ya el flyer, más que convocante, es un tema más que interesante y también ayornado a nuestros tiempos. Vamos a hablar de las mujeres que construyeron soberanía en Malvinas, y quién mejor que para hablar de este tema que es nuestra compañera del museo que ya participó en este ciclo, licenciada en ciencias biológicas y participante del área de investigaciones y archivo, con nosotros, Silvina Gutiérrez. ¿Qué tal, Silvi? ¿Cómo andás? Hola, Juan. Hola a todos y todas. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente para tocar el tema de las mujeres de Malvinas. En realidad, de las primeras mujeres de Malvinas. Vamos a hablar. Exactamente. Hicimos un breve recorte histórico porque nos ameritaría dos programas como mínimo para poder abordar este tema. Ya un poco las imágenes del flyer fueron elocuentes, que vamos a hacer un breve recorte histórico. Pero bueno, la idea es continuarlo en una próxima emisión porque es un tema que además de muy interesante y apasionante, es un tema que da para más de una emisión. Así que ya de por sí estamos invitando a quienes nos están viendo a la próxima que hagamos en el futuro. Bien, Silvi. Todo tuyo. Arrancamos. ¿Desde dónde empezamos? Cuando hablamos de mujeres que construyeron soberanía en Malvinas, ¿hasta dónde nos remontamos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar bastante atrás. Como ya sabemos, a esta altura, el primer asentamiento que hubo en Malvinas fue justamente francés. Estuvo a cargo de Luis Antoine de Bungaville, que partió en su momento de Saimaló. Justamente de ahí viene el nombre Malvinas, que era de Malowinas, pasó a ser Malvinas. Este primer viaje que hizo con dos fragatas, el Águila y la Alfinje, transportaba a más de 300 personas, que venían con víveres, con ganado, a los famosos vacas y toros que se criaron en Malvinas. Los primeros los trajo justamente Bungaville en este viaje. Y también materiales de construcción. Justamente iban a construir, a hacer un asentamiento permanente. Y si bien la mayoría de la tripulación eran hombres oficiales, marineros, pilotos, brumetes, carpinteros, y todos los que se dedicaban a la construcción, había cinco mujeres en este primer viaje, que pertenecían a dos familias. Y hasta podría haber una sexta mujer, porque en este primer viaje hubo un recién nacido que nació en el viaje de Francia hasta Malvinas. No sabemos si fue hombre o mujer, pero en principio serían cinco las primeras mujeres que había en Malvinas. ¿Qué hicieron? Llegaron a las islas en 1764 y construyeron el famoso fuerte, que seguramente lo tenés ahí en una imagen, el fuerte de San Luis, en honor a Luis XV, que era el que promovía este viaje. Construyeron el fuerte, construyeron las viviendas para toda esta población que se iba a quedar ahí. Y de todos estos que fueron estos 300, solamente quedan 30. 30, en realidad son 29. 29 son los primeros colonos que quedan en forma permanente en las Malvinas, en las cuales estaban estas dos familias con sus cinco mujeres. Y estas dos familias eran nacadienses, venían del Canadá francés. Bungabil, una vez que arma la colonia, arma el fuerte, y deja todo como en funcionamiento, se va, se vuelve a Francia a buscar más colonos, más víveres, para fortalecer este asentamiento que hicieron en Malvinas con la excusa de que se ponían ellos porque estaba vacío, y antes que vinieran los ingleses, lo ocupaban ellos. Entonces, ahí empezaron esta construcción. Esta colonia va aumentando, de hecho, hace otros dos viajes, es Bungabil, y llega a tener 150 personas. 150 colonos eran los que estaban asentados en Malvinas, y también fomentando la población femenina, llegando más o menos a 20 mujeres. Cuando España llega a los oídos de que están los franceses asentados en Malvinas, por supuesto que protesta. Y le dan la razón. Lo que fortalece justamente nuestra soberanía sobre las islas Malvinas. Le dan la razón, perdón, breve, para quienes están viendo, que por ahí no están escuchando la historia de Malvinas del siglo XVIII por primera vez, para entender por qué las Malvinas son argentinas, primero hay que entender por qué fueron españolas, pero para entender por qué fueron españolas hay que entender por qué fueron, aunque sea en un breve periodo, francesa. Este breve periodo de la ocupación francesa de Malvinas, aclaro ya a quienes están viendo que no es en detrimento de la soberanía argentina, todo por el contrario, hay una continuidad entre lo que fue la soberanía francesa, la soberanía española y la actual, que es la soberanía argentina. Pequeño paréntesis. Exacto, perfecto. Bueno, lo cierto es que Francia reconoce la soberanía española y tiene que devolver las islas a España. Y a quien le encargan esto también a Malvinas le encarga que haga esta entrega de las islas, que entregue todo lo que había en las islas, con lo cual también tiene un resarcimiento económico de más de 600.000 libras. En esta oportunidad, Monambil parte de Francia con otras dos naves, que en este caso, naves de guerra. La Budés y Etoile, que vendrían a ser algo como malhumorado, según entendí, y la Estrella, son las dos naves de guerra con las que parte nuevamente a Malvinas para hacer esta entrega de las islas al gobierno que correspondían. Y es así cuando España nombra al primer gobernador de las islas que es Felipe Ruiz Puente. Pero un dato acá que quiero agregar es que en este viaje, en estas fracasas de guerra, sube una mujer. Pero como estaba prohibido que las mujeres subieran a los barcos de guerra, sube disfrazada de hombre. Esta mujer se llama Jean Barret, y era botánica. Estaba muy interesada en hacer este viaje, no solamente porque iba a Malvinas, sino porque Luis XV había aceptado o estimulado que se haga el primer viaje de circunnavegación francesa. Y, por supuesto, Jean Barret, que está interesadísima en hacer este viaje, y se anota como asistente de un naturalista que iba en ese viaje, que era Philippe Comerson. Así que sube, disfrazada de mujer, disfrazada de hombre, perdón, y así empieza su viaje. Pero, en medio del viaje, descubren que no era un hombre, sino que era una mujer, y lo obligan a bajarse del barco, junto con Comerson, que era la persona a la que ella ayudaba, y que obviamente estaba en complicidad con ella, y la encubrió todo ese tiempo, la desembarcan en las Islas Mauricio. La imagen que tenemos ahí, aparece en la foto, es justamente ella, y también cambió su nombre, de femenino a masculino. Pero volvamos a Puerto Luis, luego de que Bungaville entrega a las Malvinas, España nombró al gobernador de las Malvinas Ruiz Puente, y así suceden 20 gobernadores al frente de 32 gobernaciones, todos hombres, todos hombres. Tampoco tenemos registros que haya mujeres en el presidio que había, sabemos que en el periodo español hubo un presidio en Malvinas, bueno, tampoco tenemos registros de que en ese presidio haya habido mujeres. ¿Y qué pasó, Juan, después de la Revolución de Mayo? Bueno, acá es donde aparezco y hago los pequeños aportes, ¿no?, históricos. Interesante esto que mencionás, Silvi, para también entender la dinámica que hicieron los españoles con Malvinas, ¿qué uso le dieron? Era como una especie de alcatraz virreinal, ¿no? Era un presidio a cielo abierto porque obviamente no se podían escapar porque no podían salir del archipiélago nadando al continente o a Tierra del Fuego y como bien vos mencionás, nosotros tuvimos en nuestro museo expedientes penales, digamos, se veía la carátula de los expedientes y hasta ahora, digo hasta ahora porque no estamos cerrados, o sea, que el día de mañana un investigador, una investigadora encuentra algún expediente penal virreinal y hasta ahora los condenados a Malvinas han sido hasta ahora lo que sabemos varones. Exacto. Pero bien, como bien vos mencionas, sí. No, seguimos con la Revolución de Mayo. Exactamente. Y a partir de la Revolución de Mayo y la Guerra de Independencia, como bien muchos saben y que ya estuvimos hablando, todo el territorio virreinal, el virreinato del Río de la Plata pasa a ser un Estado independiente, pasa a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego se cambia el nombre de Provincias Unidas del Sur que era más inclusivo y más abarcativo con la realidad territorial y esto un poco ya lo hemos charlado digamos en transmisiones anteriores de que al contexto de la independencia había un gobierno que era el directorio, que era un gobierno centralizado, unipersonal, con sede en Buenos Aires que obviamente tenía la oposición de los caudillos federales, Artigas en la Banda Oriental, López en Santa Fe, Pustos en Córdoba. Y que bueno, que estas fuerzas políticas entre directoriales y federales chocan el primero de febrero de 1820 en la Batalla de Cepeda donde ese poder central se disgrega en las autonomías provinciales más o menos como las conocemos hoy. La pregunta filosófica era quién se hacía cargo de Malvinas y era que a Buenos Aires le correspondía hacerse cargo de lo que hoy conocemos como Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Malvinas. Todo ese territorio patagónico formaba parte de la Provincia de Buenos Aires. Y es en este contexto entre que todavía está el directorio en las últimas, enero de 1820 que es que se lo nombra a David Shewitt que hace poco ya estuvimos hablando sobre este bicentenario de su llegada a Malvinas con la fragata heroína y en noviembre, el 6 de noviembre de 1820 planta nuestra bandera nacional haciendo un ejercicio y la toma de posición formal de nuestra soberanía en Malvinas. Bien, y en ese viaje tampoco había mujeres. Hasta lo que sabemos, como vos decís, el día de mañana no sabemos si esto puede cambiar, pero hasta hoy lo que tenemos de información es que en ese viaje no hubo mujeres. Y en el 24 aparece la expedición de Pablo Ariuatí, también con destino a las Malvinas, tenemos documentación de la GN, aprovecho para decir que el Archivo General de la Nación es una fuente de información re importante a la que solemos acudir con frecuencia para buscar documentación que es muy rica. Y dentro de esa documentación encontramos este documento de Ariuatí de 1824 firmado por él en el que nombra a los 23 peones que contrata para esa expedición y no figura ninguna mujer. Como este otro documento que también tenemos de 1825 en el que Bernet también hace un contrato de 25 gauchos. El nombre de gauchos y peones en realidad es variable porque si uno lee documentos como venimos mostrando en las redes el diario de Emilio Bernet a veces los gauchos y los peones hacen más o menos las mismas actividades sobre todo al principio de este poblado de Puerto Luis de repente el clima estaba feo y en vez de ir a buscar ganado se ponían a arreglar una casa a construir o sea que peones y gauchos en ese contexto no era muy distinto. El documento de Bernet es de 25 gauchos que contrata todos hombres no hay ninguna mujer y el primer viaje que hace Luis Bernet a las islas era supuestamente para llevar estos primeros 25 gauchos. Sale de Buenos Aires el 12 de enero y llega a Malvinas el 9 de junio. Es la primera vez que Luis Bernet pone pie en las islas Malvinas en lo que va a ser Puerto Luis. Bernet continúa por muchos años llevando barcos con bíberes con peones con gauchos va y viene a las islas en todos esos documentos que encontramos no figura en ninguna mujer. En 1828 tenemos el decreto de Dorrego que entera que ahí te dejo la palabra para que cuentes brevemente. Sí, ahí digamos para contextualizar ahí un poco y sumarte a lo que estás diciendo nosotros lo que estamos viendo que a lo largo de 1820 así como había una convulsión entre directoriales y federales ya en 1820 está la discusión entre unitarios y federales y el clásico del Boca River de nuestras guerras civiles pero que a pesar de eso había una continuidad de ejercicio soberanía Malvinas como política de Estado y a pesar de que todavía estamos en plena guerra de Brasil dato no menor estamos en un en un conflicto externo respecto a la soberanía de la banda oriental en 1821 Perdón justamente por eso por la guerra que teníamos con Brasil es que sale en enero Bernet y llega en junio a Malvinas porque en el medio hubo algunos acontecimientos que le complicaron la llegada Claro y eso también nos sirve para entender también ciertas complicaciones que había de la navegación de la época el viaje de Chiwi también fue muy accidentado tardó varios meses en llegar a Malvinas y como bien vos mencionás también Bernet sufrió estos avatares fruto del contexto político y es que en 1828 este decreto en la época de la gobernación bonaerense de Dorrego firmado también por Valcarce que se hace y se reanuda las concesiones de tierras de Malvinas a Bernet con esta idea de consolidar desde el punto de vista económico sobre todo la soberanía argentina en Malvinas y justamente era que Bernet forme una población permanente en las islas entonces así como decíamos que lleva peones lleva gauchos todo el tiempo materiales construcción víveres y demás para la población tenemos otro documento de la GN que difundimos también a través del diario de Emilio Bernet que en 1828 lleva negros y negras desde Carmen de Patagones provincia de Río Negro a Puerto Luis y así que reflejado en el diario que tenemos ahí el flyer que dice el martes 2 de septiembre del 28 tiempo lluvioso con viento sureste esta tarde entró aquí la polacra Luisa y su capitán Morris comprando y despachado por Luis por Luis Bernet obviamente del Río Negro para acá con 19 negros y 12 negras a bordo estas 12 negras fueron las primeras mujeres en llegar a Malvinas allí también se casaron y tuvieron hijos por eso también pusimos en el flyer lo que relata Emilio el domingo 25 de octubre de 1829 buen tiempo con viento fresco del sur suroeste se efectúa el casamiento de los morenos Antonio y Marta después del cual había baile de negros hasta tarde de la noche estos son los primeros registros que tenemos de las primeras mujeres que llegaron a Puerto Luis y acá también hacemos una mención a María Remedios claro exactamente es muy interesante esto que mencionas porque cuando hablamos de la historia de nuestro país hablamos de los pioneros y las pioneras fue todo un tema discutir la cuestión de la afro-argentinidad es algo que se ha discutido mucho en estos últimos 10-15 años desde el punto de vista historiográfico derribando un mito clásico que no lo voy a ni pronunciar pero implícitamente creo que me están entendiendo que históricamente hubo una negación totalmente de la afro-argentinidad y desde el año 2010 que a través de los festejos del bicentenario rompiendo con esos clichés de los actos escolares de que solamente se habla de la población afro para la revolución de mayo y después se invisibiliza todos las contribuciones los aportes y los vaivenes de la cultura afro de nuestro país y acá estamos viendo en imágenes un dibujo de María Remedios del Valle que está muy difundido está en todas las redes fíjense en Instagram si no lo habrán visto en Google en un montón de páginas e incluso medios de comunicación que a nosotros no nos sorprende este dibujo es de autoría de una compañera del museo Colores María Colores que si nos está viendo también le mandamos un saludo donde se realizó digamos este dibujo en el contexto de los festejos de carnaval de febrero del 2015 nosotros tenemos en nuestro museo un panel dedicado a las mujeres de Malvinas que bueno lo vamos a ver al final de esta charla y del otro lado de ese panel tenemos un paralelismo con las mujeres de la patria donde contamos con imágenes de Juana Zurduy Manuela Pedraza Petrona Simonino quien peleó en vuelta de obligado y incluimos la imagen de María Remedios del Valle en esos festejos de carnaval de febrero del 2015 para hacer digamos esta contribución de nuestra historia y de nuestra identidad nacional y malvinera respecto de la cultura afro y agrego como dato reciente que recién hasta el año 2013 por la ley 26.852 que es que se reconoce como el 8 de noviembre como el día de los afroargentinos y afroargentinas y la cultura afro de nuestro país que coincide con el pase a la inmortalidad de María Remedios del Valle quien fue injustamente olvidada después de la guerra e independencia fue recién reconocida por el gobernador de la provincia de Buenos Aires Viamonte y en el segundo mandato del gobernador Juan Manuel de Rosas se le hace un reconocimiento económico y también militar dándole una pensión equivalente a la de sargento mayor y aprovechamos para contar que el Ministerio de Cultura de la Nación justamente lanzó un concurso de poesía de dibujos y demás para difundir la figura de María Remedios del Valle bueno y volviendo a los afros de esta presencia afro en Malvinas también da cuenta María Sáez pero antes de hablar de María Sáez vamos a decir ¿quién fue María Sáez? bueno María Sáez había nacido en la banda oriental en 1800 se casa con Luis Barnett y cuando Barnett es nombrado comandante político y militar de las Islas Malvinas en 1829 viaja hacia el archipiélago llega a Malvinas el 14 de julio de 1829 con sus tres hijos con sus primeros tres hijos Emilio Luisa y Sofía que aún ni siquiera caminaba y además estaba embarazada en el desde el día que llega a Puerto Luis ella empieza a escribir un diario que yo debo confesar que cuando empezamos a construir el museo el diario de María Sáez me atrapó no lo conocí hasta ese momento y me pareció un documento impresionante ella escribe día por día todo hasta lo mínimo que pasa en Puerto Luis por eso digo el primer día que ella llega escribe en su diario llega a las casas y lo primero que vi fue una infinidad de negras chicas y grandes salir a recibirme haciendo las mismas demostraciones de contento que los negros y todo este diario que es breve en realidad porque va desde julio hasta diciembre página por medio ella habla de los negros de las negras lo que hacían cómo trabajaban y ella trabajaba a la par en el sentido de que si hacían velas ella hacía velas cortaban ropa tenía una presencia muy fuerte en las islas y este documento que deja este diario es un documento muy importante porque gracias a este diario y a otros documentos por supuesto es que pudimos reconstruir cómo era este pueblo cómo era Puerto Luis y nos acerca a lo que era la cotidianidad no eran dos piedras ahí olvidadas en el fondo del mundo sino que era un lugar activo en el que había actividades todos los días tanto de ir a buscar el ganado de pescar de hacer pan de plantar y cocinar las cosas que podían sacar de ordinar las vacas hacer quesos era un continuo de actividades y también deja registro María de los barcos que llegan de los barcos que llegan con mucha frecuencia a las islas para proveerse tanto de ganado de carne fresca que era importantísima justamente por el escorbuto que sofrían las embarcaciones que hacían largos viajes la carne fresca era como esencial también tenía agua dulce malvina o sea que era un lugar súper importante estratégico en esa posición y María nos cuenta esto con mucho detalle y para mí fue un hallazgo como trae este diario que no es hasta que empezamos el museo por lo menos no era demasiado conocido nosotros lo difundimos todo lo que pudimos y lo sigo teniendo en mi mesa de luz para cada tanto consultarlo bueno estamos viendo la foto de María Sáenz ya la vimos con la primera imagen del diario y ahora si mal no recuerdo tendríamos que ver la maqueta como eso se tradujo en ah no perdón está lo de Malvinas perdón quería hacer una sola una sola mención como decíamos pasaban muchos barcos por Malvinas y hay una una narración de Fitzroy que describe como es su visita a la casa de Bernet y demás y en un párrafo dice la señora Bernet una porteña nos dejó oír su excelente voz que sonaba no poco extraño en las Malvinas donde solo esperábamos encontrar algunos loberos María además participa de la fundación de Puerto Luis le coloca cintas blancas y celestes a los habitantes cantan el himno pero no era la única mujer que había había muchas otras mujeres que la encontramos tanto en el diario de María como en el diario de Emilio estaba Antonina Roxa Gregoria Madrid Camelita Victoria Enríquez que es una de las que se casa Mariquita Gabo siquiera la esposa del pescador Carlota Elisa Marta Julia Francisca Carmen y otras y Francisca fue justamente que también era una negra quien es la protagonista del primer nacimiento en las Islas Malvinas y vemos lo que dice el diario de Emilio Bernet el jueves 10 de diciembre de 1829 nublado con chubascos de granizo y lluvia como también un poco de nieve viento sur muy fuerte parió esta mañana a las 5 y cuarto la negra Francisca un muratito los negros pisaron cal yo hice dos docenas de velas de mole acá también ratificando que tanto María Sáenz como Emilio en este caso trabajaban todo el tiempo a la par de los peones de los gauchos y del resto de la población de Malvinas por investigaciones de Pablo Sirio que también estuvo en este ciclo concluye que este niño que es el hijo de Francisca es el que lo denominan Daniel pero hubo otros nacimientos el 5 de febrero de 1830 nace la hija de María Sáenz y Luis Bernet dijimos al principio que ella llega a Malvinas embarazada bueno en algún momento tenía que haber un nacimiento acá nace esta hija de ellos que es Malvinas Bernet que es la primer mujer nacida argentina nacida en las islas y acá vamos a hacer una acotación y también un agradecimiento una acotación por el nombre muchas veces vemos documentos que aparece como Matilde Malvinas Bernet o como Matilde Bernet y hubo documentos que nos alcanzó Ana Aramendi Jurado que es descendiente de Malvinas Bernet y que está haciendo toda una investigación justamente por el nombre si es Matilde si es Malvinas y nos acercó varios documentos el censo de 1869 el censo de 1895 y un documento en el que aparece el casamiento de una de sus hijas de Malvinas Justa en la que aparece no como Matilde sino como Malvinas entonces al día de hoy podríamos decir con esta documentación que el nombre de esta niña nacida en Malvinas era fue Malvinas Bernet ahí te sumo Silvi primero nada seguir saludando a quienes nos acompañan acá en la transmisión nos están mandando saludos de Tres Arroyos de Río Grande Capital Nacional de La Vigilia de Ushuaia Capital de Malvinas bueno básicamente de todas las provincias así que estamos agradecidos no nos dejen de mandar saludos que estamos atentos al chat y también reafirmamos este saludo a Pablo Ciro que también está acompañando esta transmisión así que ahí está haciendo sus aportes en el chat así que también le mandamos un saludo ahí respecto del nombre Malvina me estoy yendo un poco del guión pero quería ahí aportar porque a veces surgen así en vivo esta cosa de que Malvinas es un nombre lo fue por mucho tiempo un nombre común en Malvinas incluso pos ocupación británica como también un símbolo de que están reconociendo nuestra soberanía si uno va a Puerto Argentino y esto lo pudimos averiguar por gente que viajó a Malvinas que hay un hotel muy conocido en Puerto Argentino que se llama Malvina Hotel ¿no? y cuando uno le pregunta ¿pero cómo se llama Malvina? y hacen así como vieron el emoji del Whatsapp y no sé se llama así se ve que es un nombre muy común porque la dueña del hotel que lo fundó se llamaba Malvina bueno el nombre Malvina o Malvina como nombre digamos ¿no? nombre propio es también un indicio de soberanía indiscutible en relación de nuestro argentinidad en Malvinas perdón quería agregar ese pequeño dato bueno justamente es Malvina Bernet la que empieza como una tradición familiar poniéndole a los hijos el nombre Malvina de hecho tiene una hija que se llama Débora Malvina y otra Malvina justa y la idea era que cada generación subsiguiente le pusieran al menos a un integrante de la familia el nombre de las islas Malvina Bernet se instaló con su familia muy cerca a nuestro museo en la finca que tenía ahí en San Isidro que si hoy se pueden acercar tiene una placa no se puede visitar ni nada pero bueno tiene una placa afuera que cuenta que ahí vivió Malvina y ella organizaba en su casa reuniones familiares reuniones también con otra parte de la sociedad en la que reivindicaba siempre la soberanía argentina en Malvina ella fue una incansable luchadora por la soberanía y su familia continuó ese legado y hablando también de estos aportes digamos tanto de María Sáez como de Malvina nosotros ahí teníamos preparado y lo voy a mostrar en pantalla una imagen de la maqueta que tenemos en el museo donde claramente se ve ahí la famosa casa del comandante con la bandera argentina ahí en primer plano contanos Silvio cómo fue este trasfondo de cómo hablamos de fuentes historiográficas como podría ser el diario de María Sáez el diario de Emilio en por ejemplo la construcción de esta maqueta que es un hito en nuestro museo cuando hicimos el museo surgió la idea de poder representar hacer más tangible este lugar que se veía como algo tan poco conocido la forma más fácil de verlo era justamente con una maqueta entonces había que buscar cómo era cómo era ese lugar cómo era ese pueblo dónde estaba la comandancia cómo estaba construida de hecho cuento que la comandancia había sido la iglesia de los españoles era la única casa que tenía dos plantas esa casa en la que se asienta Bernet con su familia había sido la antigua casa la antigua iglesia de los españoles y siguiendo todo el relato de Marías que pudimos ir reconstruyendo dónde estaba la casa del pescador dónde estaba la casa de la turba dónde estaba la casa de la leña dónde estaba la casa del tonelero donde hacían los baile porque era la más grande de dónde estaba el almacén fue un documento súper importante para poder llegar a esta construcción más sumando otros documentos también muchos documentos de la AGN que tiene dibujos planitos de cómo era este lugar con lo cual es una fuente muy importante de información Ahí te sumo tres saludos que están acá en el chat bueno primero que nos saluda el director del museo Degardo Esteban que nos saluda por esta transmisión y también tenemos a Daniela Badra y a Mario Volpe quienes también son asidos de este ciclo ahí Daniela Badra me corrigió es Malvinas House y no es Malvinas Hotel ahí incorporo y lo que acá menciona y aporta Mario Volpe es que desde 1859 que en las familias de Rosas digamos siempre el nombre Malvinas estuvo presente en el árbol genealógico así como siempre hiciste con eso Mario me olvidé de mencionarlo le mandamos un saludo bueno vamos a seguir con otra María en este caso llamada la Grande María Vieja la Reina o Santa María ¿Quién es esta María Grande? María Grande llega a Malvinas en 1831 para acordar con Bernet el intercambio comercial entre las islas y el continente pero vamos primero a saber quién es ella ella fue la cacica de los Tehueltes y lo digo así con la cacica así como está el rey y la reina se dice cacica no cacique no es la cacique es cacica entonces María era la cacica de los Tehuelches durante la primera mitad del siglo XIX sus dominios iban desde el estrecho de Magallanes hasta el río Negro ejercía su liderazgo sobre más de mil hombres y mujeres y durante todos sus años de cacicado porque así se llama reinó la paz en las costas de la Patagonia las tolderías donde ella estaba asentada era en las veras del río Santa Cruz donde había 15 toldos que rodeaban a Aldemaría y en ese lugar había 120 guerreros pero era una población que podríamos llamar seminómada su fecha de nacimiento y lugar no es tan demasiado clara pero se calcula que había nacido cerca de 1787 ella fue descrita por muchos navegantes por Wedel por Fitzroy por Parker King por Darwin que fue justamente la que la apodó Santa María que describen cómo era la toldería cómo estaban distribuidos alrededor de ella su liderazgo y también cuentan datos de color como por ejemplo que usaba medallas los aros que tenía eran medallas de la Virgen María y que hacía una suerte de ceremonia con un crucifijo y un Cristo todos esos detalles los cuentan estos navegantes que pasaban era una muy hábil comerciante pero por qué comerciaba con ella o por qué la venían a buscar era justamente lo que decíamos también antes con el tema de la carne necesitaban tener carne fresca y María tenía mucha provisión de carne de guanaco pero quería otras cosas ella entregaba carne de guanaco pieles de guanaco de zorrinos y también dice pieles de león cuando habla pieles de león no se refiere al león africano sino al puma esas son las pieles de león que ella tenía y qué era lo que ella pedía ella buscaba escuelas monturas cuchillos hierba azúcar alcohol incluso cuentan que cuando ella quería alcohol decían mi Cristo quiere alcohol mostraba el Cristo como que era el que pedía el alcohol pero volviendo a Malvinas María lo conoce a Bernet en 1823 en la península de Valdés cuando ella estaba acompañada por más de mil indios ¿qué hacía Bernet en península Valdés? estaba justamente matando el ganado vacuno para extraer la carne y los cueros y veía que a lo lejos había muchos indios más de mil que lo estaban mirando muy atentamente esperando que llegue su cacique grande la sorpresa de Bernet cuando ve llegar que no era un hombre el que llegaba sino una mujer y justamente es ella la que evita que esto pase a mayores que haya un enfrentamiento más complicado y logra empezar a comerciar como decíamos antes todas las escriben como una muy hábil comerciante y es la que interviene para poner paños fríos a la situación y empezar una actividad comercial justamente por esta habilidad es que Bernet la apoda como María la Grande en referencia a Catalina dos de Rusia y a gran liderazgo que tenía ante su comunidad pero ya cuando es comandante de Malvinas Bernet ve como algo necesario poder estar en un contacto más fluido con el continente sobre todo por los caballos a Bernet le costó mucho fue muy difícil llevar caballos desde Bahía Blanca más o menos hacia Malvinas fue un viaje muy largo los caballos se llevaban golpeados porque a veces la navegación era difícil en esas aguas llevaban golpeados lastimados entonces él quería tener un punto lo más cercano al sur de la Patagonia continental para poder comerciar en ese punto llevar madera llevar carne vacuna llevar todo lo que tenía en las islas y a su vez proveerse de caballos que era lo que más le interesaba es por eso que decide invitar a María la Grande con este previo conocimiento que tenía a que venga a Malvinas y ahí vemos también una carta del Archivo General de la Nación en la que él le escribe a María de Bernet y se autodenomina Luis Corazón Bueno y le escribe a María y le dice que quiere entablar contacto que le invita a la isla bueno finalmente esto ocurre la van a buscar dos colaboradores de Bernet en la goleta Unicorn para poder establecer este contacto María llega con su comitiva llega a Puerto Luis el 15 de enero de 1831 después de un viaje muy complicado María no estaba acostumbrada a andar en caballo con lo cual le impacta bastante esto de navegar y tiene que estar como un día arriba del barco hasta que se calmen las aguas para poder bajar en las islas bueno cuando baja a las islas se recibirá como lo que era una reina con todos los ajas ajos posibles le regalan frenos espuelas estribos hechos por el taller del herrero que había en Puerto Luis le escondían asado con cuero toman vino le regalan zapatos bueno es toda una gran fiesta Bernet declara feriado ese día para dedicarle toda la atención a María y sus acompañantes le regala un vestido azul porque también ella pedía cuando intercambiaba cosas pedía avalorios y pedía vestidos de colores se acostumbraba a vestir con pieles de animales le llamaba la atención todo lo que era colorido pedía vestidos azules vestidos rojos la visita dura 15 días en Malvinas pero este acuerdo comercial que pretendía establecer Bernet lamentablemente no llega a concretarse debido al ataque norteamericano primero y a su pasión británica posterior se cree que María murió en 1841 y cuenta la leyenda que se ascendieron fogatas en toda la costa patagónica que duraron aproximadamente tres días y tres noches era alguien muy muy importante en todo lo que era la patagonia meridional era un casicazgo muy fuerte el que ella ejercía ahí te sumo Silvi esto que estás contando que es más que interesante estoy viendo ahí los comentarios en el chat están digamos con una tensión muy profunda con esto que estás mencionando nosotros en la charla pasada cuando hablamos de esta diversidad digamos que había en Malvinas población afro gauchos bueno europeos pero que estaban digamos bajo la órbita de lo que sería la soberanía argentina de David Shewitt como navegante o incluso Luis Bernet digamos que nació en Hamburgo esta idea de que yo me atreví a adjetivarlo de esta manera pero bueno me hago cargo que Malvinas era una comunidad organizada sobre todo tomando en cuenta con las dificultades no solo de llegar a Malvinas la navegación de la época que bien lo describiste sino también la diaria de Malvinas era una tierra que necesitaba de esta construcción de forma mancomunada entre todos los actores sociales digamos de Malvinas y todos bajo una misma bandera vos mencionabas lo de las identificaciones el Este Ciblanca nosotros recordamos en emisiones anteriores lo que fue la celebración de la toma de lo que sería la jura por la comandancia que hizo Bernet que está descrito en el diario de María Sáez el 30 de agosto de 1829 celebrada con 21 cañonazos y pero esto que estás mencionando en relación a María la Grande cómo Malvinas se conecta primero con Buenos Aires se sabe que la conexión de Malvinas a Buenos Aires era directa porque era una comandancia dependiente de la gobernación de Buenos Aires pero a su vez Malvinas con lo que sería la Patagonia continental estamos hablando de Santa Cruz Río Negro el sur de la provincia de Buenos Aires mencionaste Bahía Blanca es decir no había ningún tipo de dudas de esa integración no solo al interior de las islas sino entre las islas y el continente no solamente expresado a través de la flor y la fauna que eso lo charlamos en la transmisión anterior que hicimos en mayo de este año sino también hay una integración humana entre las islas y el continente que abarca desde la población afro la población gaucha y la población originaria como le llamamos hoy en día sí exacto la correlación era era total todas estas historias poco conocidas ocultas las empezamos a vislumbrar en el museo desde su inauguración así como hablábamos en otro momento de Fitzgerald quién conocía el viaje este de Fitzgerald no era muy conocido ahí me usé Gustavo me quedé con las ganas de preguntarle al hijo de Fitzgerald si él sabía dónde estaba el avión en el momento que se inauguró el museo estuvieron presentes en la inauguración pero no nos llegamos a preguntarles si conocían esta historia de cómo había llegado el avión al museo si ellos le habían perdido la pista en algún momento si sabían dónde estaba lo mismo que la carta de San Martín quién hablaba de San Martín de Malvinas antes de la inauguración del museo no había mucha información el museo empieza a visibilizar todas estas historias ocultas estas pequeñas historias que hacen a la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas igual que el caso de otra mujer importante que fue Cristina Berrier que fue la única mujer del operativo del operativo Cóndor lo mismo que las maestras que viajaron del continente a las Islas a enseñar castellano en el periodo anterior a la guerra las enfermeras instrumentadoras quirúrgicas que aprovechamos para hacerle un homenaje que tantas vidas salvaron fueron tan importantes en ese momento como las mujeres de la Marina Mercante de las que también habló en su momento Juan Terranova que había oficiales cadetas radiotelegrafistas que cumplieron roles muy muy importantes todas estas mujeres como habías dicho antes las visibilizamos en ese panel que llamamos las valientes de Malvinas rescatar las biografías de estas mujeres es un imperativo histórico para nosotros y resaltamos que fue justamente una mujer Cristina Fernández de Kirchner la presidenta que concretó la creación del primer museo nacional dedicado a reivindicar la causa Malvinas por supuesto que hay muchas más mujeres como habías dicho al principio que nos gustaría seguir hablando todas las mujeres del siglo XX las mujeres de la Antártida la historia de Mabel Motet también es muy interesante pero ya la vamos a abordar en otro momento con más detalle o la historia del busto de Evita que estaba en Antártida hay otras muchas historias de mujeres que vamos a seguir hablando seguramente el próximo año porque el calendario este año ya está completo pero bueno estas son las historias que quisimos contar hoy bueno estamos viendo en imágenes la imagen de nuestra actual vicepresidenta expresidenta de la nación quien fue la primera presidenta electa encabezando la fórmula en el año 2007 la primera mujer presidenta reelecta de nuestra historia y esta imagen que nos compartiste para esta transmisión que fue el 10 de junio al 2015 en el primer aniversario del museo donde bueno nuestra vicepresidenta en ese momento en ese tanto la inauguración como el primer aniversario dejó muy en claro cuál es el propósito del museo y en esta idea de no solamente reafirmar nuestra soberanía en el plano de lo que sería la política internacional las relaciones exteriores todas las las gestiones de cancillería que actualmente la están encabezando muy bien sobre todo con la recreación digamos de la secretaría de M. Malvinas por esta declaración que mencioné al principio del G77 más China sino también esta idea de bueno la cuestión identitaria la cuestión cultural digamos esta idea de reafirmar nuestra soberanía a través de un de un dispositivo si se quiere que es el Museo de Malvinas como como de alguna manera una herramienta para hacer soberanía en el plano identitario y cultural y ver que de Malvinas tenemos 500 años de historia que digamos podemos ahondar digamos en un montón de episodios que como bien decía estaban ocultos ¿sí? a mí si se me permite un comentario nadie puede negar nadie que el periodo 2003-2015 fue de sucesivas reparaciones históricas ¿no? quizás empieza de forma más emblemática con lo que fue bajar los cuadros de los genocides del colegio militar de la nación la reapertura de los juicios por los crímenes de lesa humanidad recuperar la ESME y transformarla en el espacio de memoria de derechos humanos donde está emplazado hoy en día el museo pero no conforme con eso empezó una gran sucesiva política de reparaciones históricas como por ejemplo el aumento de la pensión honorífica a nuestros excombatientes también con lo que fue las banderas del operativo Cóndor la desclasificación del informe Rattenbach lo que mencioné recién lo del día de las afroargentinas y los afro argentinos el día de la cultura afro en 2013 en fin el día de la soberanía nacional que estamos en vísperas de ser el feriado digamos de la semana que viene y que eso obviamente incluye también Malvinas y que nos sirve también para entender que no es que bueno está una historia argentina y Malvinas como un anexo la Argentina es una sola desde el norte hasta el polo sur incluido por supuesto Malvinas Georgia del sur y Sancho del sur y en este camino de construcción de soberanía los aportes de la historia en esta construcción identitaria como una herramienta de reivindicación de soberanía y bueno de acá este hermoso recorrido que vimos en esta charla de las mujeres que construyeron soberanía siglo XVIII siglo XIX y todavía nos queda hablar del siglo XX y del siglo XXI que ya un poco hicimos un adelanto no sé Silvi si querés agregar algo más no no creo que ya está todo dicho lo de lo que hemos pensado más o menos contar hoy y reafirmar esto que vamos a seguir investigando sobre las mujeres de Malvinas ahí también la tenemos a Daniela que también es una luchadora por la soberanía argentina en Malvinas a través del deporte a través de todo lo que ella hace y así hay muchas mujeres que están en esta en esta senda y bueno y continuaremos no solamente desde este ciclo que tenemos acá los viernes a las 18 horas sino también en nuestras redes como ya venimos haciendo para quienes no lo saben quien está detrás de las efemérides que publicamos en nuestras redes es justamente Silvina quien tiene un registro quirúrgico digamos y cronológico muy preciso de estas efemérides que hacen a nuestra historia nuestra soberanía que también nos sirve como herramienta pedagógica para incorporar esta historia tanto de Malvinas como de la Antártida incluido el rol de las mujeres en esta construcción de soberanía así que bueno de nuestra parte obviamente Silvi agradecerte es muy interesante la charla sobre todo con documentos estuvieron agradeciendo la presencia de los documentos en esta transmisión así que bueno eso es re importante aclarar de que el Archivo General de la Nación tiene todo un catálogo especial dedicado que se llama Archivo Bernet Fondo Bernet de la Sala 7 que tiene muchísima documentación que es invalorable toda esa información que fue tan bien conservada durante tantos años y con tanto detalle hay mapas hay esquemas hay incluso cosas que me llamaron mucho la atención no tiene que ver con las mujeres pero aprovecho para decirlo hay uno de los en el fondo Luis Bernet incluso el detalle de cómo había que hacer las casas el dibujo de las casitas cómo era cómo se había que construir las chimeneas recuerdo que cuando hicimos la maqueta del museo esta información fue vital el maquetista me preguntaba cosas mínimas y por ejemplo hay documentos de Bernet que dice que hay que poner piedritas en la puerta de la casa para que no se llene de barro al ingresar o sea así cosas al detalle de lo que hacía a las islas y es información súper importante y que hace también a nuestra soberanía bueno Silvi nuevamente muchísimas gracias por ilustrarnos en nuestra historia de Malvinas cada vez que termina un programa salimos más malvineros todavía más metidos en tema así que bueno de mi parte y del museo nuevamente te agradecemos y le mandamos un saludo a todos y a todas quienes nos acompañaron en esta transmisión a través de los comentarios así que bueno nos despedimos nos reencontraremos el viernes que viene a esta misma hora por una nueva emisión de este ciclo Soberanía y Memoria ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.